Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido a través de la señal de JNE TV. Soy Nadiri Arte y comenzamos el presente programa. El Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones formalizaron una alianza estratégica a través de la firma de un convenio. Esta y otras noticias que ocurrieron recientemente en el siguiente bloque. En el marco de la política institucional emprendida por la gestión del doctor Manuel Miranda Canales como presidente del Tribunal Constitucional, de promover la integración con otras entidades o instituciones a fin de mejorar el desarrollo de sus funciones, suscribió un convenio con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara Córdoba. El acuerdo está orientado a establecer tareas de colaboración que coadyuven al logro de los fines propios de cada una de las instituciones. A la ceremonia realizada en el auditorio del jurado asistieron magistrados y funcionarios de ambas entidades. El doctor Miranda Canales explicó que el convenio implica el desarrollo de actividades conjuntas de diversa índole relacionadas a la capacitación, intercambio de información, colaboración tecnológica, entre otros temas de interés común, que permitan una mayor eficiencia y cumplimiento de los servicios que ambas prestan dentro del ámbito de sus respectivas competencias institucionales. Para el Tribunal Constitucional es una satisfacción y, ¿por qué no decir un honor, celebrar este convenio dentro del campo de nuestras propias atribuciones y que en nada colisiona con nuestra independencia y nuestra imparcialidad jurisdiccional? Puesto que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad y se considera por la teoría y por la práctica del derecho constitucional que no hay zona exenta de control de control de la constitucionalidad. Entonces, vuelvo a decir, es una satisfacción y es un honor para nosotros celebrar este convenio a fin de realizar determinadas actividades concretas. La capacitación de nuestros funcionarios, tanto en temas electorales, cuanto en temas constitucionales. El intercambio de publicaciones que se realiza tanto por el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales, así como de las publicaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, el doctor Távara sostuvo que el convenio constituye una alianza estratégica entre dos instituciones legitimadas al que hay que darle permanente actividad. El acuerdo debe tener vida y buen uso, porque hay que trabajar por un Perú y una democracia mejor, concluyó. Igual me siento muy complacido y contento de haber suscrito este convenio, ya se está usando el canal de televisión, que es hay que ponerlo al servicio de la democracia. Y qué mejor institución también que tiene que ver directamente con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho que el Tribunal Constitucional. Así que depende de nosotros, colegas, funcionarios, asesores, que le demos vida y hagamos buen uso a este importante convenio que hemos suscrito hoy día con el doctor Maruén Miranda Canales en representación del Tribunal Constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales, en el marco de sus actividades académicas, inició la quinta edición del Diploma de Especialización en Argumentación Jurídica, el cual se realizará hasta el 6 de diciembre próximo. El programa académico comprende los siguientes temas. Introducción a la Argumentación Jurídica. Teorías de la Argumentación Jurídica. Constitucionalismo y Argumentación. Y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Argumentación. Los temas son tratados por especialistas en la materia, quienes abordan los tópicos del programa académico. Esta actividad está dirigida a jueces, fiscales, docentes universitarios y profesionales del derecho en general. Comprende 236 horas académicas. Estudiantes del primer ciclo de Derecho de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica visitaron la sede del Tribunal Constitucional. Recorrieron sus instalaciones y conocieron la historia de la llamada Casa de Pilatos, que alberga el tribunal desde hace 20 años. Del mismo modo, el doctor Manuel Miranda Canales les dio una charla donde se les informó sobre las funciones y competencias del supremo intérprete de la Constitución. Los hijos e hijas de los trabajadores del Tribunal Constitucional disfrutaron de una simpática jornada de entretenimiento y conocimiento al llegar durante una mañana a la sede institucional para participar del programa día de visita al trabajo de papá y mamá. Los menores recorrieron los diversos ambientes del tribunal, presidencias, sala de audiencias, sala donde se realiza el pleno administrativo, secretaría general, gabinete de asesores y dirección general de administración. La visita también comprendió la proyección de una serie de cuentos animados que explican didácticamente qué es la Constitución política y las funciones, atribuciones y competencias del tribunal. Fueron recibidos por el presidente Manuel Miranda Canales y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Este es el lugar donde trabajan los papás o las mamás de ustedes. Aquí es donde cuando ellos se levantan temprano tienen que venir y trabajar acá y regresar en la tarde y ya casi en la noche. Por su parte el doctor Espinosa Saldaña Barrera les dio la bienvenida y los invitó a compartir y disfrutar la jornada. Sus papás trabajan con algunos señores que se llaman magistrados del Tribunal Constitucional. Somos siete, aquí hay dos, pero ustedes van a pasear por las oficinas donde trabajan sus papás y van a compartir con otros chiquitos, otros chiquitas de vuestra edad para conocerse precisamente con quienes están en la misma situación que ustedes, familias que son parte de la gran familia del tribunal. Bienvenidos entonces a esta su casa, bienvenidos a la jornada de entretenimiento y de conocimiento que van a tener y un gusto tenerlos por aquí a todos ustedes. Ratificando su línea garantiza y de respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda contenida en el expediente 388-2015 presentada por Carlos Alexander Gabe Villaverde en contra del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Reniec por haberse vulnerado el derecho a la identidad personal consagrado en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. La sentencia dispone a sí mismo declarar nulas las resoluciones emitidas por el Reniec que cancelaron la inscripción del recurrente por motivo de múltiple inscripción de nacimiento y ordenaron a la entidad emplazada habilite nuevamente su documento nacional de identidad al demandante. El Tribunal también dispuso que la sentencia se ejecute dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación, que el juez de ejecución verifique el cumplimiento del ordenado y que, de ser el caso, aplique los apremios establecidos en el Código Procesal Constitucional. El supremo intérprete de la Constitución precisa en su sentencia que no está desconociendo las competencias con que cuenta el Reniec para efectuar fiscalizaciones en los registros, a fin de detectar irregularidades, duplicidad de inscripciones o tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, agrega que, en correspondencia con el carácter urgente de los procesos constitucionales y habiéndose comprobado la afectación al derecho a la identidad personal del recurrente quien se encuentre indocumentado, se requiere el cese inmediato de dicha afectación. El asesor jurisdiccional, Carlos Quispe, nos explica en la siguiente nota todo lo relacionado con el proceso competencial. Según la Constitución, el Estado peruano es unitario e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Ahora bien, el Estado, a efecto de ejercer un adecuado funcionamiento institucional, ha distribuido el poder a diferentes entidades estatales, tales como los poderes del Estado, entre estos el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y también a los órganos constitucionales autónomos, como pueden ser el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco de Seguros, etc. Y además, a los gobiernos regionales o municipales, asignándole a cada uno de ellos determinadas competencias y atribuciones. En ese sentido, el proceso constitucional competencial o proceso de conflicto de competencias es un proceso constitucional a través del cual se resuelven o se dilucidan los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones entre las entidades estatales derivadas de las competencias o atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas le ha asignado a cada uno de ellos. El proceso competencial procede cuando hay conflicto entre entidades o poderes del Estado. Ahora bien, el conflicto se produce cuando alguna de estas entidades realiza determinadas decisiones u omite la realización de determinadas actuaciones afectando con ello la competencia o la atribución de otro poder del Estado u otra entidad del Estado. Así pues, el conflicto puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando dos o más entidades se consideran competentes respecto de una misma determinada competencia o cuando en el ejercicio de una competencia se afecta la competencia o atribución de otra entidad. Y es negativo cuando dos o más entidades se niegan a asumir la realización de una determinada competencia o cuando la omisión de un acto estatal obligatorio afecta la competencia de otro poder del Estado. En ese sentido, el conflicto se puede producir entre los siguientes órganos entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales entre los gobiernos regionales y municipales entre los órganos constitucionales y los poderes del Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional vincula a todos los poderes públicos y surte plenos efectos frente a todos. Ahora bien, si el Tribunal Constitucional en la sentencia determina a qué entidad le corresponde el ejercicio de determinada competencia y en consecuencia anula las disposiciones o actos o actos que se encuentren viciados de incompetencia. Si el acto hubiese sido o si el conflicto se tratara de un conflicto negativo el Tribunal Constitucional, además de determinar a qué entidad le corresponde el ejercicio de la competencia, determinará o fijará el plazo en el cual el órgano de que se trate debe ejercer esa competencia o atribución. En principio, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad donde el plazo para interponer la demanda es seis años para las normas con rango de ley en el proceso competencial no se ha regulado un plazo de esa naturaleza y la razón podría estar en la naturaleza de la pretensión es decir, mientras subsiste el conflicto no hay ningún plazo que pueda correr es por eso que el legislador habría creído conveniente por no fijar un plazo de prescripción de la demanda. ¡Gracias! 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 El magistrado José Luis Sardón de Tahuada nos acompaña en Tus Derechos para conversar de un tema muy importante el régimen económico en la constitución de 1993 ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa Encantado, encantado de estar acá Doctor, ¿cuál es el modelo económico que consagra nuestra Carta Magna? Bueno, nuestra constitución dedica el título tercero al régimen económico en esto sigue la pauta de la cuestión del 79 pero las ideas y los conceptos que hay en la del 93 son bastante diferentes tiene un primer capítulo de principios generales que es el más importante creo yo y allí establece que el régimen económico nuestro es la economía social de mercado ese es el concepto básico ¿Y cuáles son las características de esta economía social de mercado? Bueno, yo diría que la economía social de mercado se sustenta en dos columnas o dos pilares de un lado los derechos de propiedad y de otro lado la competencia la propiedad aparece no solamente allí en el capítulo primero del título tercero sino también como uno de los derechos fundamentales en el artículo segundo de la constitución y luego tiene un capítulo propio dentro del título tercero el derecho de propiedad me parece que es el capítulo tercero del título tercero la competencia no aparece tan desarrollada pero de todas maneras se le dedica el artículo 61 que es sumamente importante la competencia enfocada como acceso al mercado esa es la visión que tiene nuestra constitución lo cual es sumamente importante porque es una visión dinámica de la economía Vamos a centrarnos en el derecho a la propiedad ¿Cuál es el contenido de este derecho? ¿Los límites que se establecen respecto a este derecho en su ejercicio? Yo me atrevería a decir que es una declaración muy fuerte y categórica que tiene nuestra constitución sobre el derecho de propiedad por supuesto hay dos excepciones importantes respecto a las que no se puede establecer derecho de propiedad que son los recursos naturales que es el capítulo segundo del título tercero y de otro lado el patrimonio cultural que también no es que no pueda haber propiedad sino que hay una propiedad disminuida o sujeta a condiciones pero después obviamente para todo lo demás se aplican esas reglas de la propiedad también es importante el cambio que hay del 93 en relación al 79 sobre la expropiación en la constitución del 93 las expropiaciones se tienen que hacer cuando hay una necesidad pública declarada por ley antes era de acuerdo a ley entonces podrían haber normas de menor jerarquía que dieran pie a una expropiación pero eso ya no es así En cuanto al modelo económico que consagra la constitución del 93 ¿qué principios podemos encontrar en nuestro texto constitucional? Bueno, uno muy importante me atrevo yo a decir es el del artículo 60 que establece límites a la actividad empresarial del Estado desde un punto de vista histórico es sumamente importante eso porque como recordamos en los años 70 el Estado desarrolló mucha actividad empresarial y eso ocasionó una serie de problemas de déficit fiscal y finalmente inflación por esa razón la constitución del 93 en su artículo 60 establece condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial tiene que ser declarada por ley también tiene que haber un pronunciamiento del Congreso y en cuanto al fondo tiene que cumplir con el principio de subsidiariedad eso significa que solamente puede desarrollarse actividad empresarial allí donde no hay oferta privada para hacerla respecto de diríamos prestación de servicios o producción de bienes que se consideran necesarios Entonces un elemento importante en el régimen económico es el principio de subsidiariedad queremos pasar ahora a un tema referido a los consumidores y usuarios ¿qué derechos tienen los consumidores y usuarios? ¿cómo es el tratamiento que se les está dando en nuestro texto constitucional? Bueno, el último artículo de ese capítulo primero del título tercero se dedica a los derechos de los consumidores pero evidentemente desde que se establece una economía de mercado se está pensando fundamentalmente en el consumidor una economía de mercado está pensada para el consumidor sirve al consumidor no está pensada como a veces se cree equivocadamente en las empresas ni tampoco la verdad en los trabajadores sino está pensada fundamentalmente para servir al consumidor el consumidor es el rey en una economía de mercado por eso es que hay competencia entonces ese es el enfoque de la constitución ¿y qué derechos se le estaría reconociendo al consumidor? Bueno, a partir de lo que dice la constitución se ha desarrollado todo el sistema el de protección al consumidor que tenemos en el INDECOPI y también en los organismos reguladores de servicios públicos Doctor, queremos pasar al ámbito tributario ¿podría hacer mención algunos principios constitucionales tributarios? Ciertamente la constitución también dedica un capítulo muy importante al presupuesto y a los impuestos, a los tributos entonces entre otras cosas se establece por ejemplo lo que llama los principios tributarios constitucionales por ejemplo el principio de legalidad que los impuestos se tienen que crear por ley también el principio de no confiscatoriedad entonces esos son los ejemplos de principios que contiene nuestra constitución respecto al presupuesto público algo muy importante es esta necesidad de que el presupuesto esté equilibrado esa es una idea que en otros países la acarician, la sueñan pero que no la han llegado a introducir en la constitución pero nosotros sí tenemos esa norma constitucional que obliga a tener el presupuesto equilibrado esto es algo sumamente importante y sin duda alguna es una de las claves del gran despegue del Perú a partir de esta constitución del 93 el equilibrio macroeconómico que hemos tenido gracias a eso ha habido una estabilidad monetaria no ha habido ya inflación y no ha habido déficit fiscal aunque tenemos algunas noticias recientes de que en el último año se ha complicado un poquito la cosa pero confiemos en que se pueda cerrar a la brevedad queremos centrarnos ahora en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ¿podría usted hacer mención a algunos casos importantes en torno al régimen económico de la constitución que hayas pedido el Tribunal Constitucional? se suele señalar a la sentencia Ernesto Abrero que si no me equivoco el año 2005 como la sentencia más importante en tanto que desarrolla estos principios o establece como es el entender del tribunal respecto a estos principios del régimen económico pero la verdad la jurisprudencia ha sido ya muy compleja y variada el tema de la propiedad es un tema recurrente para el tribunal también el tema tributario y hay un aspecto también que tiene gran incidencia en la marcha de la economía que es el tema laboral el tema laboral no está en el título tercero sino en el título primero como uno de los derechos económicos sociales entonces también eso ha sido objeto de una abundante jurisprudencia del tribunal que la verdad a mi juicio no siempre ha estado muy apegada al texto de la constitución pero eso ya en todo caso lo discutiremos en el pleno del tribunal gracias doctor por acompañarnos en este programa definitivamente se ha puntualizado aspectos trascendentes en cuanto al régimen económico de la constitución encantado será hasta la próxima oportunidad muchas gracias doctor hasta aquí la presente edición de tus derechos hasta la próxima la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!